Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición informativa. Hoy estamos a miércoles 5 de marzo. Iniciamos nuestro repaso por las noticias locales. Nos vamos allá con los titulares. Comenzamos. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca presenta la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer y reconoce la trayectoria profesional de dos mujeres palaciegas empresarias, María del Carmen Villarín y Lucrecia Guerrero. El Partido Popular de los Palacios muestra su rotundo rechazo a la forma política de proceder de Izquierda y Progreso Izquierda Unida por su campaña de desprestigio personal contra el portavoz municipal de los populares. El Ayuntamiento Palaciego y el Club Radiocontrol Los Palacios firman un convenio para formalizar el arrendamiento de los terrenos municipales en la finca El Palmar, que utiliza dicha entidad para la práctica del aeromodelismo. Presentado el Plan Costal 2014, puesto en marcha por la Delegación Municipal de Sanidad con el objeto de prevenir y tratar posibles lesiones. El Ayuntamiento Palaciego, a través de la Delegación de Igualdad, presentó ayer la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer que se desarrollará a lo largo del presente mes de marzo. Un acto que estuvo presidido por el alcalde Juan Manuel Valle, que también sirvió para reconocer la trayectoria profesional de dos mujeres empresarias de nuestra localidad. Se trata de María del Carmen Villarín y Lucrecia Guerrero. Muy concurrida estuvo ayer la Casa de la Cultura, lugar elegido por la Delegación de Igualdad para presentar y dar a conocer las actividades que formarán parte de la programación del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Un programa de actos que se desarrollará en su mayor parte durante esta semana, aunque también contempla actividades para días puntuales a lo largo del presente mes. Un acto que además sirvió para que el Ayuntamiento reconociera la labor profesional de dos mujeres empresarias de los palacios, María del Carmen Villarín y Lucrecia Guerrero. Entre los muchos asistentes se encontraban la concejal del Partido Popular, María José Cangarguelles, la Delegada Municipal de Hacienda Rocío Lai, así como la Delegada de Igualdad Irene García y el Alcalde Juan Manuel Valle, que presidieron el acto. Fue la responsable de Igualdad la primera en tomar la palabra para hacer una reflexión acerca de por qué es importante que todos celebremos esta efemérides. Este 8 de marzo debemos servirnos para recordar y visibilizar las reivindicaciones de muchas mujeres a lo largo de los años, encaminadas a conseguir derechos no reconocidos y libertades coartadas. Debemos celebrar que, afortunadamente, hemos logrado muchas conquistas en materia de igualdad de género, pero este año, esta celebración, tenemos que denunciar el retroceso social que estamos experimentando con recortes en materias básicas como la educación, la sanidad, medidas como la reforma laboral o la aprobación de la ley del aborto, que nos hace pensar que estamos retrocediendo a tiempos desconocidos para nosotros y nosotras, pero especialmente para las mujeres. Nuestras conquistas, hoy más que nunca, se ven menos consolidadas y las mujeres, en la actualidad, volvemos a ser vulnerables ante el retroceso de derechos humanos que estamos sufriendo. Nuestro objetivo debe ser, y es lo que estamos llevando a cabo, trabajar para promover la equidad y el empoderamiento de las mujeres y valorar los trabajos de los cuidados, tradicionalmente femeninos, dentro de un modelo de desarrollo. Debemos tener en cuenta el enfoque de género en las actuaciones que llevamos a cabo y ello supone contemplar las necesidades e intereses específicos de las mujeres, promoviendo su participación real y tratando de contribuir a la eliminación de las desigualdades de género. Seguidamente, el alcalde hizo entrega de los diplomas en reconocimiento a las dos empresarias palaciegas homenajeadas dentro de las terceras jornadas de sensibilización del emprendimiento de la mujer. Primero, María del Carmen Villarín, la de regalos Mari Carmen, empresaria con una dilatada experiencia profesional, avalada por más de 20 años en el sector de venta al por menor de artículos de regalo y decoración. Una satisfacción muy grande, que no me lo esperaba, la verdad, porque, de hecho, lo que hago, lo hago con ganas, con entusiasmo y la verdad es que estoy muy contenta. Seguidamente fue Lucrecia Guerrero, fundadora y propietaria de la papelería Distinguido, la que recibió de manos del alcalde su diploma en reconocimiento a su dilatada historia profesional, al frente de un establecimiento que se inició en 1983, llegando a ser uno de los primeros y principales negocios de este sector en nuestro pueblo. Muy emocionada, Lucre se dirigió a los presentes para agradecer este reconocimiento. Muchísimas gracias, que no me lo esperaba, por supuesto. Estoy muy contenta, estoy pasando una rasita mala, pero, en fin, no pasa nada más. Adelante. Muy bien. Fue el alcalde, Juan Manuel Valle, el encargado de cerrar el acto. Lo hizo felicitando a las galardonadas, mujeres luchadoras muy necesarias para nuestra sociedad y que suponen un ejemplo para todos. Es muy importante el reconocimiento que hacemos como ayuntamiento, porque, además, la apuesta por reconocer a las mujeres empresarias dentro de las jornadas de conmemoración del Día de la Mujer se hace queriendo dar a valer vuestra experiencia en una sociedad que sigue siendo predominantemente machista y donde todavía es más complicado. Si difícil es ser empresario o autónomo, todavía lo es más difícil cuando se es mujer, porque, por desgracia, aunque tengamos reconocidos los mismos derechos en las leyes, luego la vida diaria nos dice que no es así y que son muchas más las tareas que tiene una mujer empresaria o una autónoma pequeña empresaria en nuestro país que los hombres. Por eso nosotros queríamos reconocer y, cuando llegamos al Gobierno, incorporar este reconocimiento para que en la semana, en los actos que se hacen en el Día de la Mujer Trabajadora se reconociera especialmente el de las mujeres empresarias, porque dentro del tejido del pequeño comercio, de los negocios de nuestro pueblo, un papel muy importante lo jugáis una serie de mujeres que lleváis durante muchísimas décadas, durante muchísimos años, demostrando lo difícil que es, pero que también es posible ir superando las dificultades. Yo, como arcarde y como amigo, lo único que os traslado es ánimo y que espero que este reconocimiento sirva para darte una inyección de ánimo muy importante. El acto culminó con el apoyo y la felicitación de familiares, amigos y vecinos que alabaron el trabajo y el esfuerzo que han desarrollado durante toda su vida estas dos mujeres empresarias palaciegas. Y durante esta mañana se ha desarrollado una de las primeras actividades incluidas en la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer que pone en marcha el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Se trata del reparto de lazos entre los vecinos y vecinas que han acudido hoy al mercadillo de la localidad, un acto simbólico en el que han participado las trabajadoras de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento Palaciego, así como su titular, Irene García, para concienciar a la población de la importancia de esta efemérides que reivindica la igualdad de hombres y mujeres. Cabe recordar que dentro de la programación está previsto que mañana jueves a las 10 de la mañana haya unas jornadas de emprendimiento bajo el título Claves de éxito para fidelizar a tu cliente organizadas por el CADE en colaboración con el Ayuntamiento Palaciego en la Casa de la Cultura. A las 5 en el mismo sitio habrá un taller de gimnasia hipopresiva y a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal se representará la obra Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas con entrada gratuita. Cambiamos ahora de asunto. El Partido Popular de los Palacios ha mostrado su más rotundo rechazo a la forma política de proceder de Izquierda de Progreso, Izquierda Unida, por la campaña de desprestigio que está llevando a cabo hacia la vida particular, concretamente en el plano laboral, del portavoz municipal de los populares, Antonio Romero. Ha sido este mismo el que lo ha manifestado en rueda de prensa asegurando que dicha campaña responde a la petición de dimisión del alcalde realizada la pasada semana ante la no adopción de medidas para sacar a nuestro pueblo adelante. Ante esta petición de dimisión que modestamente entiende este portavoz que entra dentro de la mayor normalidad democrática, Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, ha llevado a cabo la semana pasada una campaña de desprestigio hacia mi persona atacando mi vida particular, en particular lo que es mi vida laboral, mi trabajo, aquello de lo que come mi familia. No es la primera vez que esto lo hace Izquierda y Progreso, Izquierda Unida y lo hace de una forma falsa y total y absolutamente populista. Desde el Partido Popular de los Palacios y en particular este que habla queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a esta forma de proceder, a esta forma política de proceder por parte de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, metiéndose en la vida particular, en concreto, en la vida laboral de este portavoz. Porque nada, absolutamente nada, tiene que ver la vida laboral de este portavoz con mi tarea política como concejal de la oposición del Grupo Popular en el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Quiero decir que en los años que llevo en política nunca he atacado la vida particular de nadie y en particular, valga la expresión, la vida laboral de ningún adversario político. Dicho todo esto, queremos exigir a Izquierda y Progreso Izquierda Unida que no ensucie el debate político de nuestro pueblo con ataques a la vida particular y en concreto a mi trabajo, a mi vida laboral, porque con ello no engrandece, sino todo lo contrario, empobrece, como digo, nuestro debate político, el debate político legítimo que hay en todos los pueblos de España y en particular en los Palacios y Villafranca. En lugar de eso, en lugar de atacar mi vida particular, lo que debe hacer Izquierda y Progreso Izquierda Unida con el alcalde a la cabeza es, y reitero una vez más, adoptar las medidas necesarias que este pueblo necesita para salir adelante y dejarse de echar una vez tras otra las culpas a los demás. La herencia recibida, la dramática herencia recibida del PSOE no puede ser excusa para que el equipo de gobierno adopte las medidas necesarias, como digo, que los Palacios y Villafranca necesitan. En suma, lo que tiene que hacer Izquierda y Progreso, Izquierda Unida con el alcalde a la cabeza es gobernar, que de eso se trata, y no meterse en la vida particular del adversario político. Cambiamos ahora de asunto, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y el Club Radio Control Los Palacios han firmado esta mañana un convenio para formalizar el arrendamiento de una parcela municipal ubicada en la finca El Palmar que dicha entidad utiliza para la práctica del aeromodelismo. Han sido el alcalde Juan Manuel Valle y el presidente del Club Radio Control Jesús Perea los encargados de rubricar el convenio con el que queda formalizado el arrendamiento por parte de esta entidad de la parcela número 31 de dos hectáreas situada en la finca El Palmar y que es de titularidad municipal. El club se compromete como viene haciendo hasta ahora destinarla al uso de la práctica del aeromodelismo así como para la organización de campeonatos de carácter regional y nacional Se trata de los mismos terrenos que hemos venido utilizando para la práctica del aeromodelismo de los aviones de la radiocontrol pues llegar a un acuerdo pues claro para dejar todo lo que es la documentación del alquiler de aquellos terrenos y nada por el simple de eso de tenerlo todo más o menos registrado para el tema de federación y federación española y dejar todo más o menos acentado con el tema del alquiler El acto ha contado también con la presencia del delegado municipal de deporte José Antonio González del presidente honorífico del club radiocontrol Jesús Perea así como del vocal Rafael Aguilera Se trata de un club que en el año 93 se estableció como entidad deportiva pero que ya contaba con una trayectoria anterior gracias a la labor de Ramón Perea tío abuelo del actual presidente que ya a principios de los años 60 practicaba el aeromodelismo El aeromodelismo como sabéis somos aviones dirigidos radiocontrol pero claro los que había en aquella época eran prácticamente eran pequeñitos como aquel que dijo y ahora pues cada vez claro la tecnología vamos superando un poquito vamos con aviones más grandes maquetas en fin un hobby bastante amplio y que lo puede practicar desde un niño de 18 años o menos incluso hasta que te alcance la vista actualmente somos 26 socios y siempre pues estamos allí todos los fines de semana practicando o bien entrenando o bien entrenando depende de las modalidades de la práctica de aviones de maqueta o acrobáticos y estamos o bien todos los socios los que pueden depende de la climatología también y también pues vienen algunos fines de semana tanto como nos invitan ellos a clubes vecinos o vienen a estar acompañándonos este domingo o fin y lo que se trata es eso de practicar lo que es aeromodelismo dentro del deporte federativo que es por su parte el alcalde ha hecho una valoración muy positiva del convenio que formaliza la situación de este club palaciego en cuanto al uso de las instalaciones del palmar y que además le permitirá organizar eventos de mayor escala una vez que ya hemos formalizado el contrato correspondiente pues permite que este club importante de nuestro pueblo pues pueda optar también a organizar en los palacios competiciones a nivel nacional o a nivel autonómico con la repercusión que ello tiene hasta ahora vienen haciendo eventos muy importantes como el tomate mitin que tanto el delegado como yo hemos visitado en más de una ocasión y hemos podido comprobar la cantidad de personas de distintas comunidades autónomas de toda Andalucía que se congregan allí para practicar deporte un deporte que no es mayoritario como el fútbol pero que mueve a muchas personas en los palacios desde el ayuntamiento desde la delegación de deporte el delegado está haciendo una labor muy importante por respaldar también a todas las disciplinas deportivas que son minoritarias en nuestro pueblo pero que practican una a una practican muchas personas en los palacios de Villafranca y desde el ayuntamiento pues venimos manteniendo un compromiso muy importante con todas las disciplinas deportivas nos alegramos porque además también se convierte en un atractivo turístico a tener en cuenta dentro del pueblo de los palacios de Villafranca el alcalde recordó que el consistorio está inmerso en poner en marcha una estrategia para el desarrollo turístico de los palacios estrategia en la que se pondrán en común todos los elementos que puedan servir de reclamo ya sea desde la práctica de distintas disciplinas deportivas a sectores importantes como la gastronomía el mundo del caballo aprovechar la cercanía geográfica que tenemos con la marisma con el brazo del este con una reserva muy importante de pájaros y que cada vez más personas vienen a visitar nuestro pueblo pues buscando ese atractivo y el tema del aeromodelismo pues tiene una importancia fundamental y así vamos a intentar cazarlo dentro de nuestra estrategia complementándolo con otros recursos como puedan ser la práctica del turismo activo en el parque de Maribáñez empresas locales que potencian el paintball que es una disciplina también que en auge y que supone un reclamo muy importante para sectores empresariales para sectores deportivos en definitiva tenemos que desarrollar una estrategia que sepa vender hacia el exterior lo que tenemos en los palacios y además pues venderlo con criterios de calidad y coordinación entre unos y otros con el objeto de velar por la salud de los costaleros la delegación municipal de sanidad pone en marcha un año más el denominado plan costal de esta manera los costaleros de penitencia vuelven a contar con los servicios de un podólogo y un fisioterapeuta para prevenir y tratar posibles lesiones el acto de presentación del plan costal 2014 tuvo lugar ayer tarde en los salones parroquiales entre los muchos consejos que se dieron en la tarde de ayer podemos resumirlos en 10 consejos básicos para el costalero empezando por estar físicamente preparado para el esfuerzo a realizar por lo tanto no se debe faltar a los ensayos puesto que es el entrenamiento personal comunicar al capataz cualquier enfermedad que padezca para que en caso necesario hacer un reconocimiento médico realizar estiramientos antes de meterse bajo el paso y utilizar un calzado adecuado al ser posible de deporte con cámara de aire es fundamental tanto en los ensayos como en la salida procesional fajarte para proteger la zona lumbar utilizar costal adecuado asegurándote que el peso caiga sobre la séptima vértebra hay que estar atento a la hora de la levantar ya que una mala colocación o un despiste a la hora de recoger el paso te puede acarrear una grave y trágica lesión bajo síntomas de mareos hormigueos fatigas tirones se debe salir inmediatamente del paso y ponerse en contacto con el fisioterapeuta y por último se debe tomar bebidas isotónicas para estar hidratado estas y otras muchas más recomendaciones se abordaron en el acto de presentación del plan costal 2014 puesto en marcha un año más por la delegación municipal de sanidad que contó con la asistencia del podólogo José Enrique Caballero y del fisioterapeuta José Manuel Rosado además del párroco de Santa María la Blanca don Diego Pérez Ojeda y del pregonero de la Semana Santa Manuel Ortiz si os puedo decir que tenéis la suerte de ser las personas que viven más de cerca la emoción y la plegaria la fusión de lo natural y lo sobrenatural de esta Semana Santa que vivimos en nuestra tierra las sensaciones que provocan el ritmo acompasado de la respiración el rasear de las zapatillas que se funden con las notas de una marcha es un privilegio que tenéis reservado usted de los costaderos y ¿qué es lo que me gusta de la Semana Santa? algunos se preguntarán el cura es cofrada y tal y yo iba haciendo un elenco de todas aquellas cosas que me gustan de la Semana Santa y una de las cosas que decía y que los costaderos sepan lo que llevan encima porque no se trata del deporte del palo como dicen algunos sino que se trata de una estación de penitencia que no se hace con el antifaz con la vela o la cruz pero que se hace debajo de una trabajadera pero que es una estación de penitencia muy especialmente pues al capataz de la vivienda de Los Ángeles a Enrique que gracias a él la delegación tiene estas imágenes que están en el trístico que os hemos facilitado con los consejos básicos que hoy aquí desarrollarán un poco más los profesionales que tenemos y a Juanmi en este caso de la hermandad de la Vera Cruz Juan Manuel Bernal que ha sido también el que ha facilitado el diseño de las tarjetas en este caso que es la hermandad de la Vera Cruz la que está este año el año pasado fue Los Ángeles y como nos comprometimos desde la delegación de Sanidad cada año será una hermandad diferente para que para que todas pues salgan en imagen de la campaña en este caso del plan costal de la delegación hay en torno a unos 700 costaleros entre todas las hermandades que procesionan en nuestra localidad y para ello pues desde la delegación hacemos esta campaña que consta de unos consejos básicos que el fisioterapeuta ofrece y también unas consultas para aquellos costaleros que tengan alguna patología más específica o alguna dolencia pues pueda asistir en este caso a la consulta del especialista y allí que se le trate la problemática que pueda presentar se ha abierto un calendario en este caso de consulta por parte del fisioterapeuta en el que con esta tarjeta que tenéis el número de teléfono si alguno necesitáis acudir a consulta podéis llamar pedir cita previa y él en este caso pues atenderá por eso hacemos esta presentación un mes antes de que empiece la semana santa de que empiece en este caso domingo de Ramos para que aquellos que tengáis la necesidad de acudir a la consulta pues podáis pedirle cita previa en estas cinco semanas que hay hasta que empiece y podáis tratar la patología que tengáis el peso del paso no cae en la séptima cérvica sino en las piernas es totalmente cierto y es una de las primeras recomendaciones que yo le daría a todos los costaleros que sería el hecho de controlar sus piernas ¿por qué? porque es muy fácil tener una leve dismetría ¿y por qué digo lo del alza? porque si tú tienes una pierna un poco más larga que otra ya el reparto de las cargas no es por igual entonces aparecen una osteopatía de pubis una sobrecarga de un lateral de la zona lumbar o aparece el reparto de cargas ya no es efectivo y entonces una simple dismetría puede desencadenar muchos problemas o incluso lo que ha dicho él que a la larga en una mala levantada un disco intervertebral se lo escupan las dos vértebras y al escupir un disco intervertebral en un golpe se produce una etnia discal antes el modelo de costalero era una persona acostumbrada al esfuerzo al trabajo con esfuerzo y hoy en día por el estilo de vida que llevamos ya no estamos tan acostumbrados a esos trabajos tan duros y durante estos días se está celebrando los cultos en honor a nuestro padre Jesús cautivo dichos cultos comenzaron el martes 4 de marzo y concluirán mañana jueves día 6 la misa que comenzará a las 8 y media de la tarde contará con el siguiente orden de cultos rezo del santo rosario ejercicio del triudo y santa misa ocupando la santa cátedra don rafael maría guzmán sanz párroco de san antonio claret de sevilla el viernes día 7 a las 9 de la noche tendrá lugar la función solemne estando la prédica a cargo del director espiritual de la hermandad y párroco de santa maría la blanca don diego pérez ojeda los cultos concluirán el domingo 9 de marzo con nuestro padre Jesús cautivo en solemne besamanos de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche el ayuntamiento de los palacios y villafranca seguimos con más noticias procedió recordemos el pasado 31 de enero al sorteo de 7 lotes de tierra ubicados en la zona del palmar los beneficiarios de estos lotes de tierra ya están inversos en los trabajos de preparación de los terrenos de cara a las labores de cultivo se trata de 7 lotes de tierra ubicados en la zona del palmar son terrenos cedidos por la junta de andalucía al ayuntamiento palaciego que decidió ponerlos en activo y arrendarlos entre las personas interesadas que quedaron como reservas en el sorteo celebrado en febrero del pasado año entonces el ayuntamiento sorteó 15 lotes de tierra y 13 lotes de invernaderos situados en la misma zona entre casi un centenar de solicitudes se trata en esta ocasión de 7 lotes de 3,3 hectáreas a excepción de uno que contempla una extensión de 5 hectáreas porque son tierras que precisan de mayores mejoras ya que corresponden a la zona de aparcamientos de la antigua feria del ganado los arrendamientos oscilan entre los 1.168 euros y los 1.821 anuales cabe recordar que la hectárea de primera ha sido valorada en 552 euros mientras que la de segunda entre 154 después de poco más de un mes del sorteo un proceso sencillo y claro que sirvió para determinar el lote de tierra que le correspondería a cada beneficiario estos se han puesto ya manos a la obra y preparan sus terrenos para poder cultivarlos cuanto antes la mayoría de ellos optará por el algodón con este tipo de iniciativas desde el gobierno municipal se pretende poner en cultivo tierras que estaban abandonadas durante años y que además generaban una deuda muy importante para nuestro pueblo en cuanto a los derechos de riego por otro lado se hace una apuesta clara por la agricultura un sector estratégico para los palacios y villafranca regresamos de publicidad continuamos con más asuntos el ciclo de cine que organiza la delegación municipal de cultura coge este fin de semana la proyección de la comedia española tres bodas ante más del director Javier Ruiz Caldera como es habitual la película contará con doble sesión tanto sábado como domingo la película está protagonizada entre otros por Inma Cuesta King Gutiérrez Martín Rivas Paco León Berto Romero María Boto y Laura Sánchez además de contar con la presencia de actores como Silvia Abril Joaquín Reyes Rosy de Palma o Bárbara Santa Cruz Ruth interpretada por Inma Cuesta es una joven investigadora en una universidad que asiste a las sucesivas bodas de sus ex de los que fueron los hombres de su vida sin que ella consiga encontrar a su media naranja pero hay algo peor que tu exnovio se case con otra y te invite a su boda sí, que te pase tres veces en un mes no saber decir que no y que el único al que consigas convencer para que te acompañe sea tu nuevo becario un alérgico al compromiso un surfista pasado de rosca y un transexual convertido en pibón tres exnovios para tres bodas un cóctel explosivo para Ruth que tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir con quién quiere compartir su futuro la película se proyectará en doble sesión tanto sábado como domingo a las 7 y a las 9 de la noche nos centramos ya en la actualidad deportiva una jornada más los equipos palaciegos de fútbol programan sus respectivos partidos para el mismo día y a la misma hora los encuentros los palacios albaida y la liara torre la reina se jugarán el domingo a las 12 de la mañana la agrupación deportiva mosquero jugará en marinaleda a las 7 de la tarde y el maribáñez lo hará en el cuervo a las 12 de la mañana del próximo domingo en el municipal San Sebastián los palacios club de fútbol tiene la obligación de ganar para no despedirse de sus opciones de salvar la categoría en frente tendrá nada menos que al segundo clasificado el club deportivo albaida el equipo del aljarafe cuenta con 51 puntos y no será fácil de vencer pero a los palacios no le quedan más opciones que el triunfo para ello deberá jugar infinitamente mejor de lo que lo ha hecho en las dos últimas jornadas en las que solo ha sumado un punto de seis con los deberes prácticamente hechos acudirá al mosquero a marinaleda donde jugará el próximo domingo a las 7 de la tarde los palaciegos con 45 puntos están matemáticamente salvados del descenso y ahora tienen la zona de ascenso relativamente cerca por lo que si se presenta la ocasión no la deben desaprovechar enfrente tendrán a un equipo que se encuentra en zona de descenso con 29 puntos y que a buen seguro venderá cara a su derrota la liana balompié jugará el domingo a las 12 de la mañana en el municipal marismas ante el torre de la reina los verdiblancos con 27 puntos están a tres de la permanencia por lo que le urge la victoria su rival tiene 34 puntos de los cuales más de la mitad los ha logrado fuera de su campo por lo que será un peligroso visitante el Atlético Maribáñez es el equipo palaciego que tendrá al rival más complicado de la jornada la Unión Deportiva Cuervo los palaciegos visitan a un conjunto que lucha por el ascenso es tercero con dos partidos pendientes que de ganarlos le darían el liderato el encuentro aún no tiene hora esto en cuanto a la actualidad deportiva de hoy y ahora la información meteorológica para mañana nos esperan cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en moderado ascenso vientos del norte y nordeste flojos con intervalos de moderados en el valle del Guadalquivir con la previsión del tiempo para mañana ponemos el broche final a la presente edición informativa gracias como siempre por su confianza hasta mañana buenas noches y 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 Gracias por ver el video.